Malala Yousafzail, la joven pakistaní de 16 años, ha sido elegida este jueves como la ganadora del premio Sáharov a la libertad de conciencia, el premio más prestigioso que concede la Eurocámara. El presidente del Parlamento Europeo dijo sobre ella. Malala es una chica joven y todos sabemos que a pesar de lo ocurrido, tuvo el coraje de levantarse y seguir luchando. En un lugar dominado por hombres y por la violencia como es el Valle de Swat en Pakistán y reivindicó. Seguiré yendo a la escuela disfrutando del derecho a la educación y como mujer tengo tanto derecho como cualquier otro miembro de esta sociedad. En estos días se cumple un año del intento de asesinato que esta adolescente sufrió por parte de los talibanes. Convirtiéndose así en un símbolo de lucha por los derechos de la mujer y por el acceso a la educación universal.